Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de inversiones. Ya les he explicado sobre esto, les había dicho que es algo más teórico, pero igual se los voy a explicar para su mejor comprensión. Hay inversiones temporales e inversiones permanentes. Bueno, tengo estos documentos donde explica muy bien lo que son las inversiones temporarias y las inversiones permanentes. Las temporarias, como ya les había dicho y explicándoles mejor, es una inversión que haces de un costo menor y a un corto plazo. Puedes hacerlas por un tiempo determinado. Y las inversiones permanentes son cuando inviertes dinero, más o menos es la compra de acciones. Tiene valores como habíamos visto bursátiles, algo altos, de bienes, tienes derechos a acciones dentro de una empresa. Por ejemplo, en las inversiones permanentes podemos observar que existen empresas que son S.A. de sociedad anónima. Eso nos quiere decir que hay muchos inversores y ese es un claro ejemplo de las inversiones. Luego también habíamos visto la compra de acciones. La compra de acciones ya es cuando hay muchos propietarios en la empresa. Compran acciones y para ello se puede decir que un 10%, un 20% pertenece a diferentes personas. Así que los propietarios y dueños de esas empresas pueden ser muchas personas. No siempre el dueño es una. En este caso de las acciones, como les voy indicando, hay muchos inversores y muchos propietarios de estas empresas.